el que fuera jugador del Real Madrid. Lo peor es su reacción. No entiende la expulsión. Dice que no hizo nada. Pepe vuelve a su versión más violenta. Un rival se escapa. El portugués va al suelo. Llega tarde y comete esta brutal entrada. Con los tacos por delante, directos al tobillo del jugador del Fenerbahce. Es el minuto 29. El árbitro expulsa a Pepe. Los jugadores del Besiktas protestan. Pepe no se lo puede creer. Y se marcha aplaudiendo, dedicando este irónico y retador gesto a la grada. Pero la acción no tiene justificación. Pepe ha vuelto a las andadas. A esa dureza que ya mostró en el pasado. Pese a su cara de no dar crédito. Pepe lo había vuelto a hacer. Peor fue la agresión al entrenador del Besiktas. Iba a apartar a un futbolista suyo. Y se llevó la peor. Y se llevó la peor. ¡No! Gracias por ver el video.